Me refiero a San Quintín, una zona de despojo, una zona donde se encuentran alrededor de 70 mil personas, muchos de ellos jornaleros. Y en esto quiero llamar la atención de mis compañeros senadores de Oaxaca, de Chiapas, de Sinaloa, porque muchos de sus paisanos se encuentran involucrados en esta situación. Estamos acusando información muy negativa de que hay disturbios sociales desde ayer en esta zona. La carretera transpeninsular fue bloqueada ayer en sus dos sentidos. Tenemos unas 200 personas detenidas y uso de armas de fuego. Estos grupos están volviendo a organizarse hoy. Nos hablan de 10 a 12 mil personas. Y quisiera, porque es el interés mío como senador de esa entidad, pedirle de manera comedida al presidente de la República, al señor secretario de Gobernación y muy puntualmente al gobernador del Estado de Baja California, que traten con mucho profesionalismo y delicadeza este tema. Porque lastimar a personas que históricamente han sido lastimadas, con un pago de jornal de 90 pesos al día, jornaleros que están pidiendo el escándalo, entre comillas, de que se les paguen horas extras, de que sean inscritos al Seguro Social y se les respeten sus incapacidades de maternidad y, por supuesto, de paternidad, creo que es el momento de que se tomen las cosas con seriedad. Sí, ha habido actos vandálicos y quiero precisar que estos no son obras de los jornaleros. Estamos hablando de cinco delegaciones del sur de Ensenada, entre ellas Camalú, San Quintín, El Rosario, que son zonas altamente deprimidas, donde no hay hospitales, donde no hay educación y donde no hay acceso a la seguridad social, mucho menos al desarrollo social. Y por ello sí, hay personas que se comportan de una manera inadecuada desde el punto de vista social. Le quiero agradecer esta oportunidad que me brinda y quiero reiterar que no podemos seguir lastimando a personas que hemos lastimado ancestralmente. Hay que tratar con seriedad y con humanidad estos disturbios que se están enfrentando en el sur de Ensenada. Es la cuenta, señor presidente, y le agradezco.